la diva la diva estamos haciendo unos mantenimientos aquí donde nuestros parceros de los compañeros colegas y se le está cambiando las cruzetas que es cambio de cruzetas todas estaban malas tenía este caucho malo y pues el carro tenía mucha vibración tenía mucha mucha tembladera cuando estaba por ahí a más de 60 80 y se encontró este puente vea cómo está ese puente roto partido entonces también se va a mandar a organizar aquí es donde descansa esa ese caucho que les dije él descansa aquí entonces por eso es que también se revienta ese puente un día de mantenimiento que se deben hacer a los vehículos se le está haciendo mantenimiento a los tanques se está haciendo cambio de mangueras de combustible todas las mangueras de combustible se van a cambiar se están cambiando estos cauchitos se están girando un poquito los tanques el tanque del lado izquierdo tenía un problema que ya se los voy a mostrar cuál era este tanque tenía este pescador malo estaba aquí roto entonces el pescador se movía para lado y lado y eso por ahí nos coge aire y el combustible el carro empieza con papeleteadera empieza a fallar entonces también se estaba corrigiendo eso dejando eso melo se cambiaron a las mangueras se cambiaron las las llaves de paso cambiaron todos los cauchos y se van a poner a funcionar ambos tanques ambos tanques se van a poner a funcionar para que el vehículo dale combustible de los dos tanques aquí ya está instalado el nuevo el nuevo caucho el nuevo puente esto es un caucho con un rodillo vean este como estaba vean esto como estaba malo las crucetas vean malas entonces todos esos mantenimientos se estaban haciendo el emplante o sea este pero el de allá del lado de la caja estaba flojo entonces se apretó se empacó se requintó y ya ya están tomando medidas del del puente para mandarlo a organizar el hombre no es caro no nada ya viene no pero esto no sirve esto no sirve soportería soportería se va a cambiar toda entonces ahí les vamos a mostrar ir mostrando los mantenimientos que se van a ir así bueno ya fuente original de que hemos conseguido con remachos originales todo original chito para montarle a la diva ahí para que reemplacemos el nuevo este viene en un material más grueso este viene en hierro no como el que tenía el carro que es en aluminio ya con este queda mucho más fino mucho mejor para el trabajo y el peso que soporta el desgaste que se debe soportar este puente bueno vean pues ya instalaron el puente que había reventado aquí la diva ya está instalado se supone soltar todos los tanques para poder cambiar las aletas el puente vino con las aletas ya le montó el puente original tiene los remaches originales y ya se va a montar lo que es lardanería aquí ya tiene el caucho nuevo por aquí tenemos cruzeta para la parte de la mitad nueva ya van a instalar esta cruzeta y se tiene instalada esta otra también está nueva entonces ya está ultimando detalles para armarlo por aquí que se encontró se encontró una hoja del muelle reventada muelle delantero se encontró la hoja reventada entonces ya se va a reemplazar ya se va a reemplazar vean aquí no tiene no tiene el muelle tampoco eso también está está reventado también los tienen ya nuevos ahí se está cambiando la soportería del motor y tenemos la hoja de resorte nueva para la diva en el momento está cambiando la resorte de la la soportería por acá también tiene otra baja reventada entonces esa también hay que hay que bajarla hay que bajarla para organizar ese tema ya se organizaron todo lo que fueron los tanques se organizó todo lo que son las mangueras de combustible el sistema de mangueras se le cambiaron todas estas abrazaderas todos estos cauchos para que no se vieran pues como tan tan feo se le puso ahí estética a eso y se le ha hecho mucha cosita la diva muchacho se le ha hecho muchas cuestiones para que el carrito salga de aquí en las mejores condiciones a camellar el carro tenía una una entrada de aire que ya les había mostrado pero vamos a hablar algo importante sobre este motor en el 14 electrónico se le se le viene en el 14 convencional bienes el led y bienes el entonces qué quiero contarle yo de este motor mucho es un motor que ya desafortunadamente para el gremio de nosotros está pues un poco ya fuera de lo común ya es poco lo que se ven ya es difícil conseguir repuestos ya es costoso y pues no amerita y es un motor que siempre este electrónico el en el 14 electrónico siempre ha sido un motor muy muy desagradecido a la hora de trabajarle hacerle cualquier mantenimiento cualquier reparación entonces mucha gente le saca el cuerpo hacerle un mantenimiento a este carro mucha gente no le quiere reparar los inyectores muchos no quieren ni reparar un motor de esos porque porque es demasiado trabajo demasiado costoso y fuera de eso es demasiado por decirlo así una otra manera cositero problemático desagradecido y no trabaja no trabaja bien en la mayoría de los casos así que para uno reparar un motor de estos es pues ya un poco complejo ya uno no no se quiere meter con estos por ese tema tema de repuestos tema de que el motor pues muchas veces le mete plata plata exagerada y no trabaja de la mejor manera por ahí estuve cotizando para reparar los inyectores de este vehículo y nos hablaron de más o menos unos 8 millones de pesos sin garantía porque no garantizan que van a quedar buenos que porque él el carro puede quedar malo también de todas maneras entonces no amerita para hacer esas reparaciones de este motor esto ya cuando cuando saca la mano ya pues es un cambio que se debe hacer que se aconseja hacer que sale mucho más favorable menos problemático a la hora de del trabajo de la durabilidad del vehículo hacer cambios en el motor ahí tenemos la soportería ya ya el parcero la está poniendo la está cambiando todos los soportes estaban estallados tanto los de acá como los de la parte trasera de la caja también estaban estallados de la cabina se le ha hecho mucha cosa a la diva muchachos y pues esperamos salga de aquí y salga bien salga a laborar salga a producir porque eso es lo que se necesita día tras día cierto es lo que necesita nuestro compañero ir al doctor colombia que el vehículo salga a la hora entonces no siendo más pasados un vídeo donde les hablo un poquito del motor donde les hablo un poquito de cómo es ese motor en el 14 se le y pues un punto de vista una opinión una aclaración de lo que se hace ya con estos motores de cómo es con estos motores en este momento con nosotros los mecánicos y pues espero les sirva espero les aprendan y les haya gustado así que esos fueron los mantenimientos que se le hicieron a la diva todo eso fue lo que se cambió va a trabajar de la mano de dios de la mejor manera a compartir a darle like y darle mucho apoyo al vídeo pues bendiciones para todos y